¡La victoria demanda! En este caso, desde ayer 12 de septiembre ya podemos acceder a la espiral invertida. También se abren las pruebas para partidas guiadas en ocasos y arrancan los eventos semanales en planetas aleatorios con objetivos con fecha de caducidad. Son los denominados flashpoints. El primero será en Nessus. Hoy 13 de septiembre se lanza la primera incursión, Leviatán, y el día 15 viernes y cada viernes llega Chur y las pruebas de los 9. El ocaso semanal llega el día 19 y el planeta Io recibirá un nuevo flashpoint. El 22 llega más equipamiento exótico, con permiso de Chur, y más pruebas de los 9. El 26 arranca Pyramidon, un nuevo ocaso semanal. El planeta Titán acogerá otro flashpoint, partidas guiadas en la primera incursión, Leviatán, que comentamos hace un momento, y la introducción de facciones. Y el viernes 29 aparece otra vez Chur y habrá otra prueba de los 9. Hay quien está diciendo que la campaña se hace algo corta, pero casi que es evidente que la campaña es como una especie de prólogo del juego comparado con lo que queda por hacer con el juego base, y sin contar todo lo que está por venir. Columna de comentarios, como siempre a vuestra entera disposición. Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie. Nos vemos otro rato. ¡Hasta ahora! Chau! 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 ¡Gracias!